Después de una condición de estar postrados en una cama, por ejemplo, por una larga hospitalización, en una unidad de cuidado intensivo, una unidad de recuperación, los pacientes van sufriendo daño, van perdiendo musculatura, se va atrofiando la musculatura y esto de salir de la cama después de tanto tiempo no es de un día para otro, requiere de todo un proceso. De ese proceso vamos a hablar hoy día con la quinesióloga Mariana Muñoz, que nos acompaña en el programa. Mariana, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias. Son procesos que los quinesiólogos estudian muy bien, pero hoy día en el programa queremos traspasar un poquito ese conocimiento que tiene usted a las personas que están viendo el programa y quizás tienen esa condición. Tienen que ir a buscar un ser querido al hospital, que lo dan de alta, o condiciones de repente de postración dentro de la casa por distintas enfermedades que requieren que el paciente se vaya movilizando, se vaya moviendo. Contarnos un poquito primero, quizás partir por aquellos sistemas, desde el músculo esquelético, respiratorio, que se van deteriorando y que requieren de preocupación especial en esta vuelta a la movilidad. Exactamente. Como tú decías, la mayoría de los pacientes que tienen algún, por ejemplo, accidente cerebrovascular, algún tipo de lesión medular, son pacientes que se hospitalizan y por mucho tiempo están inmovilizados. Entonces, la evidencia científica dice que en muy poco tiempo, ya un mes, la musculatura se atrofia completamente. Entonces, poder recuperar es mucho más difícil que un mes, sino que requiere a veces muchos meses de rehabilitación, incluso años de rehabilitación para poder revertir eso. Entonces, la idea es como lo primero que se hace en etapas más agudas, una vez que ya el paciente está más estabilizado como el hospitalizado, se empieza como una movilización pasiva, pero muchos pacientes están conectados a ventilación mecánica o están con mucha sedación, entonces no pueden hacerse partícipes de la movilización. Entonces, a veces eso se puede alargar y mientras más tiempo, por ejemplo, estén conectados a un ventilador mecánico, la evidencia dice que es mucho más se demora de poder revertir eso, el tema. Incluso a muchos les cuesta como destetarse de la ventilación mecánica. Entonces, lo que se hace ahora, que hemos visto que podemos hacer movilizaciones más tempranas, tratamos de poder sentar más tempranamente a los pacientes, a algunos los vipedestamos, ahora hay como tilt que se llaman, que son como camillas que puedes poner al paciente sujetado y que lo puedes parar. Y esto también tiene que ser gradual porque como pasan tanto tiempo de manera como pasiva, tienen problemas de ortoestatismo, generan resistencia a la insulina y además de la atrofia muscular, entonces muchos adelgazan o pierden mucho peso el que pierden en la hospitalización, a veces mucho más también por la musculatura. Entonces, lo que hacemos es hacer una movilización y lo que hemos incorporado es que, por ejemplo, este equipo de Trense puede activar la musculatura de los pacientes, incluso cuando están sedados, están en supino, pueden estar acostados. Hablemos de la tecnología, súper bueno, porque tú te has referido hoy día, ¿no es cierto? Mariana, todo lo que se hace hoy día es lo que es convencional para recuperar un paciente, sacarlo de este proceso, ¿no es cierto? Pero hoy día, TrineFest, ¿no es cierto? Y ahí queremos poner la nota de la tecnología asociada justamente a la recuperación de los pacientes. ¿Se puede hacer? Este equipo lo puedes usar, ¿no es cierto? Estando el paciente acostado, estado el paciente con ventilación mecánica. Empecemos ahí, me gustó el tema. ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cómo se hace? Al principio, vemos si este equipo, evaluamos si le puede servir a la persona o no. La idea es ver una contracción visible para que puedas hacer un poco de activación, ojalá articular. ¿Cuáles son los lugares que eliges, por ejemplo, para instalar el equipo? Mira, generalmente, como por ejemplo un paciente de accidente vascular, lo que le afecta siempre es un hemiplegio, o sea, un lado del cuerpo. Entonces, generalmente afecta, por ejemplo, el brazo. Entonces, podemos activar, por ejemplo, o poner dos electrodos acá para bíceps, para que pueda hacer este movimiento, o tríceps. Hay algunos que logran levantar, pero no tanto. Exacto. Entonces, a veces lo asistimos con otro tipo de máquinas para que sea como un soporte y ellos pueden empezar a activar y podemos ayudar con esto. Correcto. ¿Esto significa que en el tiempo el paciente va a poder recuperar antes su movilidad, que cuando sea de alta del hospital, por ejemplo, va a poder salir de mejores condiciones desde el punto de vista de la recuperación musculoesquelética? ¿Estamos apuntando a eso? De todas maneras, porque en una terapia convencional se demora mucho el tema de volver a activar esta musculatura. Pero con este equipo de TREINFES logra primero como detener la atrofia muscular y empieza a activar más y después el paciente puede hacer ejercicios asistidos o como más dirigidos y eso va a aumentar como en su aprendizaje. Y eso va a ser mucho más rápido que si no tuviera esto. Ahora, TREINFES siempre ha sido un trabajo complementario. No sirve el equipo si yo solo lo aplico como de manera estática. La idea es que siempre sea asociado a un ejercicio. Y después podemos ya empezar a activar para asistir, por ejemplo, a la transferencia de pararnos y mantenerse parado lo más rato posible. Eso ayuda en el ortoestatismo, en el metabolismo y a mantener la musculatura estable. Mariana, es súper importante. Entonces, esto siempre tiene que estar asociado al trabajo que está haciendo un profesional, en este caso el quinesiólogo, ¿no es cierto?, junto con la tecnología para ir apoyando este trabajo de rehabilitación rápida. Más adelante, como ya en terapias más independientes, el paciente le ayudamos a que, como él, asistir a su entrenamiento, como para que sea más independiente. El ayoma, como ocupar la aplicación, a sus familiares, para que él vaya entrenando todos los días, porque mucha gente no termina su rehabilitación en hospitalaria y se va a domicilio con algún home care. Entonces, también capacitamos a los quinesiólogos del home care. Lo que tú decías, en el fondo, perder la musculatura es tan rápido, ganarla es tan lento, no sé si tú la puedes perder en un mes, claramente, muy, muy rápido, pero en este proceso de ir ganando masa muscular, obviamente el equipamiento es un tremendo catalizador, ayuda muchísimo a que esto se haya producido. Y un tremendo beneficio ocuparlo en etapas tempranas, porque así evitamos más desgaste. Correcto. Muy bien, muy interesante tema que hemos compartido hoy día junto a Mariana Muñoz, quinesióloga de TrineFest, y nosotros seguimos avanzando. Ah, y si usted quiere conocer más del equipamiento TrineFest, lo puede hacer directamente en www.trinefest.com, la página que está disponible para que usted pueda revisar todos los datos, todos los antecedentes, ¿no es cierto?, y conocer los equipos y también hacer todas sus consultas. Vamos a una pausa y ya regresamos junto a ustedes. ¡Gracias!